¿Cuáles son las estimaciones? En segundo lugar, la pretensión del sector transporte de los 23 lempiras originales ascendía en un estimado que hicimos nosotros a 8.800 millones. La rebaja a 20 lempiras podría significar un importe alrededor de los 7.300 millones. Y esos 7.300 millones sigue siendo significativo porque representa aproximadamente un 7% de los ingresos tributarios del Estado. Y esos ingresos tributarios tienen un impacto en algunas de las dependencias que el gobierno de la República mantiene con este presupuesto. Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, el presupuesto del hospital-escuela es de 1.400 millones. El presupuesto de todo el servicio de atención médica de segundo nivel, o sea, los hospitales, anda aproximadamente en 5.200 millones, que es inferior a los 7.300 millones. Es decir, toda la educación secundaria del país tiene un costo similar al de la atención de servicios de salud en el nivel secundario. O sea, que el impacto es significativo. Si sumamos el presupuesto de la universidad, de la universidad agrícola y de la universidad de la UPN, suman más o menos lo mismo. Entonces, las transferencias a los municipios son 5.300 millones. Entonces, es preocupante y no sabemos, pues, cómo va a ser el gobierno para poder atender o enfrentar esa demanda. Eso es algo que deben discutir ellos en la mesa. Pero sí debemos decir que la magnitud de la demanda es sustancial y que podría tener impacto porque cuando se sacrifica algo, cuando se va a pagar un beneficio para alguien, tiene que implicar un sacrificio para otros. Al final vamos a terminar pagando la cuenta.